El segundo cargamento de 50.000 pruebas PCR para la detección del coronavirus. Según el Cabildo, el contar con estos test ayudará a tener un mayor control de quienes portan la enfermedad. Cumpliendo la ruta desde Corea del Sur, arribó al aeropuerto Mariscal Sucre el avión que trae cerca de 50.000 pruebas rápidas tipo PCR para la detección del coronavirus. De este modo, las autoridades esperan fortalecer el cerco epidemiológico en la capital. Estas pruebas que llegan el día de hoy son parte del primer contrato de 100.000 pruebas PCR venidas desde Corea. Justamente garantizamos esta situación en cuanto a la tecnología, en cuanto a la sensibilidad y especificidad de estas pruebas que han sido adquiridas para hacer corridas a los ciudadanos de Quito. Se trata del segundo cargamento de test que recibe la capital desde la declaratoria de la emergencia sanitaria. Pues el primero llegó con 5.000 pruebas que fueron aplicadas a personal de salud, elementos policiales y agentes de tránsito. ¿Para qué nos sirven estas pruebas? Justamente para hacer un mapeo del perfil epidemiológico del SARS-CoV-2 en el distrito metropolitano de Quito. El secretario de Salud, Lenín Mantilla, explica que el municipio firmó un convenio con la Universidad Central para que su laboratorio procese las muestras que se tomen a los pacientes de la ciudad. Hemos ya firmado el convenio con la Universidad Central. Estamos a la espera de firmar el convenio con la Universidad Católica de Quito, la Universidad Tecnológica Equinocial, la Universidad de San Francisco y también la ESPE. El epidemiólogo Gregorio Montalvo afirma que estas pruebas son las que necesita con urgencia la ciudad en este momento para detectar las personas quienes están contagiadas por la enfermedad. Quizá más adelante lo que se hablaba hoy en la mañana sea necesario de que también implementemos pruebas rápidas, pero este es el momento del diagnóstico epidemiológico en que necesitamos saber con toda certeza la confirmación de casos positivos en relación a la presencia del COVID-19, más bien del virus del SARS-CoV-2 en el distrito metropolitano de Quito. Informó Ismenia Solor.